¿Cansada de los hongos en las uñas? Acaba con ellos de una vez por todas. Comparte estos remedios con tus amigas y seguramente te amarán. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más videos con los mejores tips de salud. Les voy a dar 5 remedios caseros muy efectivos, así que comencemos. Número 1. Vinagre de manzana. El vinagre de manzana tiene propiedades antifúngicas que ayudan a eliminar los hongos. Mezcla partes iguales de vinagre de manzana y agua tibia y sumerge tu pies o manos durante 15 a 20 minutos al día. Asegúrate de secar muy bien las uñas después. Número 2. Vicks Vaporub. El Vaporub cuenta con cualidades antimicrobianas que favorecen la recuperación de las uñas infectadas por los hongos. Todos los días limpia la uña con agua oxigenada y después ponte el Vaporub sobre el área afectada. No tiene que ser mucha la cantidad. Ponte un calcetín limpio y después de 7 u 8 horas lava nuevamente tu pie y vuelve a aplicarlo. El 90% de las personas que probaron este tratamiento les funcionó. Número 3. Aceite de árbol de té. Este aceite esencial es conocido por sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas. Aplica unas gotas directamente sobre la uña afectada y deja que se absorba. Repite dos veces al día hasta notar mejoría. Número 4. Bicarbonato de sodio y limón. El bicarbonato de sodio ayuda a mantener el área seca mientras que el limón tiene propiedades antifúngicas. Haz una pasta con bicarbonato y jugo de limón. Aplícala sobre la uña y déjala actuar durante 10 minutos antes de enjuagar. 5. Ajo. El ajo contiene compuestos antifúngicos naturales. Machaca un par de dientes de ajo y mezcla con un poco de aceite de oliva. Aplica la mezcla sobre la uña afectada, cúbrela con una gasa y deja actuar durante unos 30 minutos antes de enjuagar. Número 6. Aceite de coco. El aceite de coco tiene propiedades antifúngicas gracias a su contenido de ácido láurico. Aplica aceite de coco virgen sobre la uña afectada varias veces al día. Además, ayuda a hidratar y proteger la piel alrededor de la uña. Número 8. Listerine y vinagre blanco. El Listerine contiene eucalipto y salicilato de metilo, ambos antifúngicos. Mezcla partes iguales de Listerine y vinagre blanco y remoja tus uñas durante 15 a 20 minutos diarios. Este también es un tratamiento muy popular que muchas personas dicen que les ha funcionado. Recuerda que la consistencia es la clave y si el problema persiste o empeora, es importante consultar a un médico o dermatólogo. Ahora que conoces estos remedios caseros para los hongos, cuéntame en los comentarios cuál de ellos probarías primero o comenta algunos que conozcas. Los hongos en las uñas no solo se ven mal, sino que también pueden ser un problema de salud. Si notas tus uñas amarillas, verdes o marronas, prueba los remedios caseros que te mostramos en este video. Los hongos son más comunes en las uñas de los pies, pero también pueden salir en las manos y contagiarse a otros dedos fácilmente. ¿Por qué aparecen los hongos? Suelen salir por usar zapatos apretados, la humedad, pasar mucho tiempo en piscinas y afectan más a quienes están en contacto con el agua o tienen un sistema inmune débil. ¿Tips para que no se extiendan los hongos? No camines descalzo en lugares públicos. Evita zapatos apretados o sintéticos. No uses el corta uñas de otras personas. Usa calcetines de algodón para mantener los pies secos. Y trata de lavar tus manos seguido para evitarlas. No olvides seguir estos consejos para mantener tus uñas sanas. Comenta desde qué país nos estás viendo para enviarte un saludo y agradecerte por ser parte de este canal. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. No se te olvide darle like y suscribirte para que no te pierdas de estos videos. No se te olvide ver estos otros videos que tenemos por acá. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.